El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunió el miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para tratar el conflicto en Ucrania. Rusia saludó la disposición de China de desempeñar un papel positivo en el arreglo de la crisis ucraniana y agradeció la postura invariablemente equilibrada de Pekín. A la reunión asistió también por parte rusa el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev. El borrador de la iniciativa de Paz China incluiría la defensa de la integridad territorial, un llamamiento a la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania y la oposición al empleo de armas químicas. Sin embargo, la propuesta de Pekín no contempla la retirada de tropas rusas de territorio ucraniano. Hasta ahora China ha defendido la integridad territorial de Ucrania, pero no ha condenado la campaña militar rusa, que incluso ha justificado por la expansión de la OTAN.